O sea, no puede ser, tendré que conversar con ella. Entonces, Pema te robó de los brazos de Bifong. Me sorprende que la estimada jefa de policía no la metiera en prisión. Sí, lo intentó, pero a decir verdad, Pema no me robó, Lin y yo nos habíamos distanciado un tiempo. Nosotros teníamos metas distintas en la vida. ¿Por qué te estoy contando esto? Todo sucedió hace mucho tiempo y ahora es asunto superado. Ah, pues para Bifong parece que no. ¿Qué quieres decir? ¿Crees que...? Por supuesto que sí. De todas formas, esto no es asunto tuyo. Nos vemos en casa, señor Roquecorazones. Gracias.